La marca asiática SDLG presentó en Bauma 2016 la nueva línea de motoniveladoras, un producto de excelente calidad-precio ideal para nuestros mercados y aplicaciones de América Latina. Bueno, seguimos recorriendo la Bauma 2016, estamos en el stand de SDLG y nos encontramos, bueno, lo que nos habían prometido en Argentina ya completando la gama. El modelo de la motoniveladora nueva y de la pala retroexcavadora nueva. Nos vamos a centrar acá en la motoniveladora, modelo G9190. Un equipo más o menos de 16 toneladas con un motor Deus de 203 caballos. Una de las particularidades que estamos viendo, bueno, sabiendo que el grupo SLG pertenece al grupo Volvo y la herencia de Volvo que ha comprado Champion allá lejos y hace tiempo, vemos alguna similitud en lo que es la barra de tiro y la tornamesa de giro. Vemos aquí los clásicos cilindros para el giro de la tornamesa, lo que le permite, digamos, mover, girar la cuchilla con carga. Esa era una de las virtudes que tenía este sistema patentado allá lejos de ese tiempo y supongo que seguirá en manos de ello. Seguimos recorriendo el walk-around del equipo. Vemos una cabina completamente vidriada con una excelente visibilidad y de muy lindo diseño, algo que nos están empezando a acostumbrar las marcas de origen asiático. Una cosa sí que vemos diferente y que ya nos salimos de la impronta de dónde viene este equipo es que la transmisión antiguamente en lo que eran las Volvo o las Champions venía aquí abajo. Vemos que la transmisión ya la han metido en el eje trasero, detrás de la articulación, seguramente por un tema de contrapeso, digamos, de la distribución del peso del equipo para tener una mayor productividad en lo que es la cuchilla. La articulación es detrás de la cabina, como nos tiene acostumbrados la marca. Para terminar, en la parte trasera vemos un tándem que nos tiene acostumbrados ya, muy robusto, transmisión a cadena como es conocido en el modelo. Y para cerrar vemos también todo un sistema, o sea, todo un conjunto de diseño, de terminaciones, de soldaduras, muy, muy, muy prolijo, muy compacto y se le ve un equipo muy, muy sólido. Veremos, bueno, ya en funcionamiento ya en Argentina, cuando tengamos la posibilidad de filmar alguno en acción y veremos cómo es la respuesta del mercado. Otra de las cosas fundamentales que nos llamó la atención en el equipo es que la cabina es muy ancha. Acostumbrados a ver por ahí otros equipos que estaríamos a la altura de lo que sería la parte trasera del equipo. Acá vemos y se nota la diferencia que tiene lo que es la parte trasera del equipo con el ancho de la cabina, dando, por supuesto, un espacio interior y una comodidad de operador superior. Acá está lo que es el filtro de aire de cabina, muy fácil de acceso, fácil para cambiar. Y aquí abajo podemos ver lo que es el evaporador del aire acondicionado. Bueno, acá encontramos la configuración del estribo y lo que es el desplazamiento de la tornamesa, con gran similitud a lo que serían los equipos de Volvo. Y otra cosa muy, muy, muy parecida, que lo vemos de allí, es el punto de anclaje central de la tornamesa. Ya no, nada, nada. Nos vemos en el próximo video. Vamos a ver ellearning, así. P caughtContro. Nos vemos en el próximo video. ¿Qué estás esperando? ¡Suscribite ya!